Estamos streamando live en Latino1027.com. Buenas tardes, pasan de las 7 de la mañana. Te saluda Eduardo Hernández, yo soy Arroba Chuntillo. El día de hoy, temperatura ahorita en Austin, 82 grados máxima para el día de hoy, 100 grados mínima para esta noche, 80. Y también hay advertencia de calor que obviamente va a estar en efecto hasta las 8 de la noche. Esta noche se esperan valores de índice de calor hasta los 113 grados. También altas temperaturas que van a estar obviamente más de los 90 grados, superando los 103 grados en varias partes de lo que es el centro sur de Texas, principalmente aquellas áreas a lo largo de la interestatal 35. Todo esto hasta las 8 de la noche y obviamente el impacto de estas altas temperaturas y alta humedad pueden causar enfermedades causadas por el calor. Por favor, ten mucho cuidado el día de hoy. Hoy, lunes 31 de agosto del año 2020, obviamente vamos a platicar sobre el fallecimiento del actor, quien fue Black Panther, Chadwick Boseman. También sobre las protestas violentas de parte de los fanáticos del presidente Trump. Además, J Balvin lanza un muñeco con la marca Guess, que va a costar más de 250 dólares. Además, además, la campaña de Joe Biden lanza un comercial que está saliendo en la tele con el éxito de Bad Bunny y otro con el éxito de Alejandro Fernández con calibre 50. Cuenta, tristemente, el viernes, ya por la noche, salió un comunicado de prensa para dejarnos saber, bueno, un comunicado de prensa en redes sociales dejándonos saber que el actor, quien la hizo de Black Panther, Chadwick Boseman, había fallecido. El actor, mejor conocido por sus personajes en películas de Marvel, como Black Panther, de 43 años, falleció el viernes debido a cáncer en el colon. Su familia publicó un tuit en el perfil del actor, que ahora se ha convertido en el tuit con más likes y retweets en la plataforma. El mensaje nos dio a conocer que Chadwick Boseman había sido diagnosticado con etapa 3 de cáncer desde el 2016 y desde entonces progresó a etapa 4. Desde el 2016, este gran hombre, este gran artista, continuó con su arte, con películas como Capitán América, Guerra Civil, Marshall, Message from the King, Black Panther, Avengers Infinity War, Endgame, 21 Bridges, The Five Blood, entre muchas otras cosas, como las promociones a nivel mundial para las películas mencionadas. Esta es una de mis memorias favoritas de uno de los discursos que Chadwick Boseman dio. Cuando Dios tiene algo listo para ti, no importa quién te trate de detener. Dios moverá a la persona quien te bloquee la puerta para poner a alguien ahí quien te abra la puerta. Black Panther, la película para mí, fue algo tan diferente. Yo he sido fan de Marvel desde la primera película, pero cuando salió Black Panther y vi el arte que fue creado usando elementos de una cultura africana para crear este mundo ficticio, me inspiró y me hizo sentir orgulloso de ser minoría dentro de este país. Sé que tal vez sea algo tonto para muchos enfocar mi atención en un mundo ficticio, pero Chadwick Boseman fue un héroe de verdad, luchando contra el cáncer, que debería ser lo más difícil en la vida, pero también continuó con proyecto tras proyecto, inspirando a miles de niños, adolescentes y adultos con su arte. Dentro de la película de Black Panther, estas son las últimas palabras de T'Challa, el rey de Wakanda. Mi nombre es el rey T'Challa, hijo del rey T'Chaka. Soy el soberano regente de la nación de Wakanda. Y por primera vez en nuestra historia, compartiremos nuestro conocimiento y recursos con el mundo exterior. Wakanda no va a seguir entre las sombras mirando. No podemos, no debemos. Lucharemos y seremos un ejemplo de cómo todos, hermanos y hermanas en esta tierra, deberíamos tratarnos, ahora más que nunca. La ilusión de la división amenaza nuestra mera existencia. Pero sabemos la verdad. Hay más conectándonos que separándonos. Y en tiempos de crisis, los sabios construyen puentes. Y los necios construyen muros. Debemos buscar el modo. Hay que cuidarnos el uno al otro. Él fue diagnosticado con cáncer de colon. Y tristemente, muchos hombres afroamericanos, hispanos, muchas minorías y muchos hombres en general, como que hay un tabú dentro de asegurarnos de que nosotros nos estemos asegurando de nuestra salud. Te invito el día de hoy a que consigas información, aprendas. Ve a cancer.org para aprender más. Esto es de parte del American Cancer Society. Ellos tienen diferentes recursos para diferentes personas, especialmente con todo lo que está pasando. Y obviamente, mi más sentido, pésame. Y estaré orando por los familiares, los amigos del actor Chadwick Boseman. Y muchas gracias, señor Chadwick Boseman, por darnos tantos años de arte. Y obviamente, por toda la contribución que él, su familia, sus amigos llegaron a hacer en este mundo. Pues fíjate nada más que la tremenda Carol G ha tenido un fin de semana muy productivo. Ha estado muy productiva en las redes sociales. Y una de las cosas que publicó fue hace un par de días, donde ella estaba respondiéndole a todos los haters que le decía que ella se veía gorda en las redes sociales, con más de 3.7 millones de reproducciones en el video y casi 20 mil comentarios. Esto fue, bueno, este fue el sonido que usó para hacer lip sync, para platicarle a sus fans, para responderle a los haters que dicen que está gorda. Escucha lo que dijo. Este video es netamente informativo. Ah, ok. Es lo siguiente. Ok. En mi cuarentena, en mi caso particular, que me la he pasado, coma que coma que coma que coma. Sí, ¿sí? A ver, desayuno, almuerzo, comida, postre, merienda, cortitico, largitico, coma que coma. Entonces yo sé que yo voy a salir de aquí, subida de kilos. Ajá. Y si usted me llega a entrar en la calle, le pido de favor que no vaya a hacer ningún comentario con relación a mi peso. Que enojate que está algo... No, que enojate que su... Vea, se van a callar y se van a guardar sus opiniones y sus comentarios. Porque yo aquí en mi casa tengo espejo y yo me veo tú todos los días. Y sé que estudia regia, divina, espectacular y gorda también. El comentario de Carol G en sus redes sociales, este... A todo lo que tiene que ver con los comentarios que la gente hace sobre ella. Oye, también, este... Obviamente queremos platicar sobre lo que pasó con J Balvin. Obviamente él sabemos que tuvo COVID-19 y recientemente él también subió a sus redes sociales. Él abrió su corazón en redes sociales sobre todo lo que ha estado pasando. Y para eso está mi compañera Elizabeth Dinda para que nos lo cuente todo. ¿Qué es lo que está pasando con J Balvin? J Balvin abre su corazón y revela haber perdido la esperanza tras haberse contagiado de COVID-19. Hace unas semanas el reguetonero J Balvin dio a conocer a sus millones de fans haberse contagiado de coronavirus. COVID-19. En uno de sus recientes posts en sus redes sociales, el cantante colombiano de música urbana compartió una fotografía junto a uno de los doctores que estuvieron junto a él en su lucha contra este virus. J Balvin abrió su corazón revelando que desde antes de dar positivo a COVID-19 ha padecido de ansiedad. Asimismo, contó que llegó a perder las esperanzas. ¿Sabían que soy un ser humano con los mismos errores, miedos, anhelos y presiones como ustedes? Entonces expresó José Álvaro Osorio Balvin, nombre real del reguetonero. Yo soy Elizabeth Dinda en el Flow Tropical Reggaeton y Trap. Muchas gracias Elizabeth Dinda por comentarnos todo esto. Oye, pues fíjate que anoche, la noche de anoche, fueron los VMA Awards, estos premios de MTV, los Video Music Awards de MTV. Y fíjate que tuvimos a latinos, a latinos dentro de los ganadores, quienes ganaron el día de anoche. Por ejemplo, en lo mejor del latino, ganaron Maluma y J Balvin con el éxito, qué pena. También en esa categoría estaban éxitos como Mamacita, Amarillo, Tusa, Yo Perreo, Sola, China, todos ellos. Pero el ganador fueron Maluma y J Balvin con qué pena. Pero también en lo que fue los ganadores para mejor performance durante cuarentena, para el mejor acto durante cuarentena, ganaron los muchachos de CNCO con Unplugged at Home. Felicidades para todos los latinos quienes estuvieron en estos premios y celebrando lo que ganaron. Ahora nos conectamos con Omar Ramos, con Biz on Demand, que nos va a contar sobre Justin Bieber y su esposa Hailey, la novia de Brad Pitt y el quinto álbum de la cantante de Katy Perry. Omar, buenos días. ¿Qué onda familia? ¿Cómo están? Es lunes, arranque, semanita. Bienvenidos una vez más a tu parada número uno para Juicy Celebrity Gossip. Aquí vamos. Ok, vamos a comenzar con cuánto billuyo tienen exactamente algunos de los famosos para gastar en cosas que quizás no necesitan, pero no saben en qué gastar su dinero. Justin Bieber y su esposa Hailey han agregado a sus propiedades inmobiliarias una impresionante mansión nueva en Los Ángeles. La estrella del pop de 26 años y la modelo de 23 desembolsaron, listen to this, 25.8 millones de dólares por una nueva casa ubicada en la exclusiva comunidad cerrada de Beverly Park. En un dato que la verdad viene con mucho drama, la novia de Brad Pitt, Nicole Potorowski, está casada y su marido sabe de la relación. So, la modelo alemana de 27 años está casada con Roland Mary de 68, desde hace 8 años. Y trasciende que Brad la habría conocido en el restaurante de su esposo en Berlí. Fíjate nomás. Y para finalizar, el quinto álbum de la cantante Katy Perry llegó al mundo justo un día después de que dio a luz a su primer hijo, una niña llamada Daisy Dove Bloom, con su prometido Orlando Bloom. Junto a un clip promocional del disco, Katy escribió en Instagram, Está aquí, es realmente aquí. Wow. Bueno, así es como están las cosas con el mundo de los famosos. Have yourself an amazing semanita. Esto fue la primera dosis de esta semana de Biz on Demand. Talk to you guys soon. Muchas gracias, Omar Ramos, por estar con nosotros y platicarnos todo esto. En momentos te comento sobre todo lo que anda haciendo Tito el Bambino, sobre todo lo que anda haciendo Gloria Trevi, todos los famosos platicando con ellos, porque Gloria Trevi nos presumió un lujoso closet. Es, oh my goodness, it's incredible. Además, sobre su presentación, su show, Diosa de la Noche. Todo esto aquí en Latino 127, donde somos número uno en éxitos, and we're streaming live en latino1027.com. Buenos días, desmañanados. Oye, déjame comentarte, ¿qué anda haciendo Gloria Trevi? Bueno, por todo lo que es la pandemia, por todo lo que es el COVID-19, Gloria Trevi tuvo que hacer su show, Diosa de la Noche, en línea. Y, oh my goodness, she looked fantastic. Puedes checar todas las imágenes en nuestro video on demand, o también puedes checarlo en nuestra página de internet, latino1027.com. Ella nos cuenta un poco que tuvo que realizar esta gira a través de línea. She had to do it online. Escucha lo que nos cuenta. Es así como para que lo pongas en tu televisión y juntes a tu grupito como seguro, y que viva en el concierto como si, así como concierto. Y ella nos dice que no puede faltar para prepararse, ¿ok? She has to be ready. She has to do everything that she would normally do in one of her shows. Escucha lo que dice Gloria Trevi. Como hago muchos cambios de vestuario, no me lo vas a creer, pero sí, soy penosa. Soy un poquito penosa. Entonces, mi esencial es traer una base abajo, así que me quede con todo lo que me voy a poner. Y también nos dice que ella estuvo expuesta a lo del COVID-19 y por eso tuvo que cancelar un viaje que iba a hacer. Escucha lo que nos cuenta Gloria Trevi. Justamente en ese momento, alguien de la familia se nos puso mal con lo del coronavirus y la verdad, como yo había estado muy cercana a esa persona, yo dije, es una imprudencia a desear a la gente. There you go. Platicando con Gloria Trevi sobre todo lo que tiene que ver su show, que va a estar transmitiendo. Diosa de la noche, esto de Gloria Trevi. If you've seen any of her shows, si tú sabes cómo pone show, Gloria Trevi, no te lo vas a creer. Perder toda la información en las redes sociales de Gloria Trevi. Platicamos con Amy Nubiola, que nos cuenta sobre su nuevo álbum, Viento y Tiempo, que va a ser muy cubano, es lo que ella nos dice. Escucha lo que nos cuenta. Viene con mucha cubanía también, aunque tiene un tema de Armando Manzanero, ese gran compositor conocido universalmente mexicano, que tanta buena música y tantos boleros y tantos romances le ha dado al mundo, ¿verdad? Y le preguntamos, oye, ¿cuál es tu influencia? ¿Qué es lo que define este álbum? Y escucha lo que nos contó Amy Nubiola. Un poco la música que nos rodeó a nosotros en nuestro crecimiento, en nuestra crianza, dentro de La Habana. Es un disco muy habanero, que encierra música que en La Habana fue popular en algún momento, incluso antes de nosotros nacer, pero que nuestros padres de alguna manera nos las hicieron conocer y nos las transmitieron, ¿no? Y también nos cuenta algo un poco espiritual de ella. Ella nos dice que durante la pandemia ella se ha acercado a Dios. Bueno, primero que todo, en una búsqueda de Dios más profunda, ¿no? Creo que son tiempos de eso, de establecer y solidificar la fe, la relación con nuestro Creador, y buscar dentro de nosotros, porque nosotros tendemos mucho a buscar fuera los problemas, pero a veces en nosotros mismos hay muchas cosas que limpiar y mucho trash que hay que botar, ¿no? Mucho trash que hay que botar, puro garbage que tenemos nosotros. Emi Nubiola también nos cuenta, nos responde, si ella ha sido infectada por esto del COVID. Hasta ahora no, nosotros también hemos sido muy cuidadosos, nosotros siempre fuimos personas que sí acatábamos las regulaciones, que no pensábamos que era un complot, ni una cosa de formar rollo. Pero no tenemos nosotros el control de las estadísticas para saber si de verdad son 100 o son 99, pero sí estamos viendo que hay un problema. Platicando con Emi Nubiola, que nos cuenta sobre su nuevo álbum Viento y Tiempo y obviamente todo lo que tiene que ver con su vida. Muchas gracias, Emi, por platicar con nosotros. Oye, también estábamos platicando con el tremendo Tito el Bambino, desmañanados, platicando con todos tus artistas favoritos. Tito el Bambino nunca pensó que él fuera tan famoso y no lo cuenta en exclusiva. Escúchalo de lo que nos cuenta. No, mira, realmente yo empecé en la comunidad donde crecí, donde viven mis padres, la organización Parque Ecuestra en Carolina. Ahí empecé jugando béisbol. ¿Poco? En el dogao me pasaba cantando con mis compañeros del equipo de béisbol. Entonces mi meta era ser un artista famoso, pero no... Nada más pensé que esto se iba a ir de mis manos, se iba a trascender tanto. There you go. Y también nos cuenta cómo es que él empezó en la música. Le preguntamos, oye, recuérdanos, ¿qué fueron, cómo fueron tus inicios al iniciar en esto de la música? Obviamente, pues empecé cantando en los centros comunales de acá de Carolina, con capacidad para 100 personas. Mi primer cheque fue de 25 dólares. ¡Oh, my goodness! Me lo entregó DJ Estefano, un DJ que descansa en paz, ya murió. Él fue el primero que me pagó un cheque de 25 dólares. Y jamás yo pensé que esto iba a trascender tanto. ¡Wow! Él nunca pensó que iba a trascender de la manera como lo ha hecho. Y sí, Tito el Bambino ha estado en todo esto por ya años. Entonces le tuvimos que preguntar, ¿cuál es el secreto de tu éxito? Y escucha lo que nos cuenta. La gratitud del Señor. Yo creo que Dios ha sido bueno conmigo, con mi familia. Me ha impulsado hasta aún en los momentos más difíciles. Yo creo que todo artista tiene un momento donde quizás la fama lo arropa y quizás uno quiere descansar en ese momento y bajarle el volumen al alboroto del mundo. Pero Dios siempre ha estado presente ahí y me ha sustentado en mi trayectoria. ¡Wow! Eso es realmente humbling. Obviamente le damos gracias a Dios por Tito el Bambino y todo lo que él ha hecho. Y él también quiere compartir su sabiduría con todos aquellos que son artistas empezando. Escucha lo que les cuenta. No es dar el primer golpe, sino es mantener una trayectoria, ir caminando paso a paso porque eso es lo que te lleva a mantenerte firme. ¡There you go! Consistencia, diría alguien que yo conozco. Ya estamos conectados con Brillo Moncadas a Guadalajara, Jalisco para que te enteres qué es lo que está trending. ¿Qué es lo que está en tendencia? ¡Brillo, brillo, brillo! ¡Buenos días! ¡Feliz lunes! ¡Cuéntanoslo todo, Brillo! En lo más trending de la información lo tiene Brillo Moncada para Latino 727 desmañanándonos con el chuntillo. Muy buenos días a Don Adiris. Comenzamos la semana y comenzamos la semana con estrenos. ¡Qué diablo! Bueno, y es que La Oreja de Bangkok, que es una banda española que, bueno, desde que comenzó ha sido bastante exitosa. Cambiaron de cantante, pero le dieron muy buen timo y ellos continúan cosechando éxitos. Así es que, pues, están estrenando Disky, Rimo, Rikikuki. Así, déjenme decirles que se llama Durante una mirada. Durante una mirada, pues, bueno, la presentaron este fin de semana, este proyecto, y se oye bien precioso. Así es que, si son fans de esta banda, pues, bueno, ya tienen lo nuevo en sus redes sociales. También déjenme decirles que hoy, exactamente hoy lunes, Cristina Aguilea va a estar en Good Morning America, y, bueno, nos va a presentar su nueva versión de Reflections. ¡Oh, ya! Y si hacemos su recuento, Cristina Aguilera hizo la banda sonora con esta misma canción Reflections para Mulan en... ¡Ay, ya no me acuerdo el año! ¡El 98! Yo estoy vieja, hija, ya no me da mucho caso. Pues, bueno, de forma muy particular, vuelven a acudir en los estudios Disney a Cristina Aguilea y Mal Reflections, pues, bueno, es lo que está en boga, la banda sonora de Mulan, así es que en Good Morning America nos va a dar más detalles. Y, bueno, si de detalles se trata y de entrevistas importantes, déjenme decirles que Liam Payne acaba de hacer una para la cadena televisiva MTV. Ay, bien perra, bueno, nos contó pelos y señas, mi chuntillo adorado. Liam Payne, de por sí, siempre ha sido un artista muy honesto, un artista maravilloso, muy sincero. Y, bueno, nos cuentan cosas que ninguna otra entrevista nos había contado, chuntillo precioso. Pero, aparte... Aparte. Ay, no, mira, un dolor en mi corazón, chuntillo. ¿Por qué? Pues, bueno, Liam Payne y Maja Henry, pues, bueno, se anuncia su compromiso. Y yo estoy llora que llora. Lo más serví de la información, lo tienes ya mismo aquí en Latino, 727. Muchas gracias, Brillo Moncada, por mencionarnos todo eso. También otra cosa que está en tendencia son los comerciales de campaña que está usando el vicepresidente de los Estados Unidos o el que fuese vicepresidente de los Estados Unidos y ahora candidato a la presidencia por el partido demócrata. Joe Biden ha estado usando comerciales en diferentes estados donde hay muchos latinos con éxitos de Bad Bunny y de Alejandro Fernández y Calibre 50. I think it's hilarious. Todo esto en nuestra página de internet, latino1027.com. Muchas gracias por estar en sintonía. Recuerda escucharnos en línea en latino1027.com y también a través de nuestra aplicación. Descárgala, actualízala y llévanos contigo. Te saluda Eduardo Hernández, arroba chuntillo, desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Luego me acompaña mi amiga Arely al mediodía con las chavos rucas. A eso de él, las 12 del mediodía y a las 3 de la tarde llega DJ Cárcamo con todos tus éxitos. Mientras tanto, siempre, cada hora, 10 éxitos garantizados, cada hora, aquí en Latino1027, donde somos, número uno en éxitos. Good morning in the morning, desmañanados.